Sin embargo, parece que este espacio ubicado en la Plaza Manco Capa no es suficiente, no se da basto. Hay otro grupo de personas que pugnan por regresar a sus regiones que se encuentran a las afueras del Estadio Nacional. Han pasado la noche ahí a la intemperie y vemos que son un grupo bastante nutrido. Majo Geiser nos cuenta aproximadamente cuántos son, a dónde van y cuáles son sus necesidades. Majo, adelante. Buenos días, Mabel, Pamela. Aquí aproximadamente hay unas 200 personas. Ellos están en los exteriores del Estadio Nacional, muy cerca a la vía expresa. Como pueden ver, han pasado la noche en este lugar junto con algunas de sus pertenencias. Ellos tienen mochilas y maletas. Están intentando abrigarse también como pueden debido a que la noche ya está bastante más fría. Vemos cómo estas personas han dormido, como les decía, a la intemperie. A diferencia de estos otros que se encuentran en la Plaza Manco Capa, que lo han podido hacer al interior de carpas de las personas que están aquí en las afueras del Estadio Nacional, nadie se ha acordado. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que nos comentan. Me parece que ellos también quieren dirigirse hacia la región Piura. Muy buenos días, señor. ¿Ustedes hacia dónde necesitan ir? Hacia Piura. Hacia Piura. El día sábado en la Javier Prado. Entonces ha sido un grupo que salió a caminar, que fue el grupo que ya fue trasladado para Piura. Nosotros no hemos quedado. Entonces el día lunes llegó la ministra a decirnos que iban a llegar 400 pruebas para hacernos el traslado. Lo que pasa es que allá solo llegó la movilidad para transportar a puras mujeres y gente de mayor edad, la gente que tiene niños. Y a los hombres nos dejaron ahí. Y la respuesta que fue que recibimos que era que nosotros teníamos que esperar o regresar a la casa. Pero ¿cómo vamos a regresar a nuestras casas si nosotros no tenemos dónde? Es por ese motivo que nosotros hemos estado persistiendo, pasando hambre, durmiendo en el suelo, colaborando. Cuénteme un poco sobre usted. ¿En qué trabaja aquí en la capital? ¿Y cuál es el motivo por el que necesita ahora regresar hacia Piura? Yo he estado trabajando y estudiando casi un año. Pero ahora ya no encuentro con los recursos. El día que el presidente... ¿Qué trabajaba usted? Yo trabajaba en un restaurante como administrador. Estaba trabajando ahí como medio tiempo. Pero hasta ahorita tampoco el jefe no nos dice nada, no nos llama, no nos comunica. Ahora los estudios, yo pienso perder este ciclo. Porque lo que corresponde a mí es una carrera técnica que es edificación e ingeniería civil. Y yo necesito prácticas. Entonces, los trabajos y las maneras como nos están dando, a mí no me resulta estudiarlo por manera vía virtual. Muchas gracias, señor. Bueno, efectivamente la mayor parte de las personas que se encuentran aquí en los exteriores del Estadio Nacional son varones. Y, bueno, como nos decían, ya hay un grupo que ha partido hacia Piura unos buses en los que se ha ido la mayor cantidad de las mujeres y los niños. Por eso aquí tampoco vemos a menores de edad. Señor, muy buenos días. ¿Cuántos días llevan ya durmiendo en los exteriores del estadio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ninguna mujer ni niños se han podido mover porque ellos son las que están en el Parque Mancocapa. Ellas son nuestras esposas y nuestros hijos. El problema es que nos separaron de esta manera. Los buses que estuvieron trasladando ya no nos quisieron llevar más. Entonces, nosotros hemos hecho una caminata desde Javier Prado Siva hasta este punto. Entonces, lo que nosotros pedimos a nuestro gobierno regional es que, por favor, nos haga llegar la ayuda. O sea, lo único que queremos es viajar a Piura. Toda la gente que está acá quiere viajar. Tenemos ya cinco días de esta manera moviéndonos de allá para el otro porque nos tienen peloteando de aquí para acá y no nos dan ninguna respuesta. Señor, cinco días durmiendo el intemperie, cinco días con hambre. ¿Quién les trae un plato de comida para que puedan alimentarse? O sea, hasta ahorita no nos han traído ni siquiera ningún apoyo. El único apoyo que nos ha podido llegar, que solamente son las horas de almuerzo, que viene una gente a apoyarnos con unos 30, 40 platos y nos tenemos que dividir con los que estamos acá. O sea, no hay apoyo ni de las autoridades de nuestro pueblo ni de autoridades de acá. Yo le pido al presidente Vizcarra como el alcalde de Piura que, por favor, nos apoye, que somos gente que queremos regresar. Hay gente que está, sinceramente, como usted ve, durmiendo de esta manera. Somos 450 personas porque los tengo empadronados, pero no nos llega la ayuda. Tenemos cinco días acá en lo mismo. Bueno, preocupante pues la situación de todas estas personas. Como vemos, todos están a la espera de una respuesta para en cualquier momento regresar hacia Piura. Señor, muy buenos días. Usted aquí en la capital, ¿a qué se dedicaba? Yo me dedicaba a trabajar en textil. Yo necesito regresar a Piura. ¿Usted trabajaba en Gamarra, señor? No, en una empresa particular. ¿Cómo una empresa? Y ahora ya nos quedamos sin dinero y queremos regresar a nuestra tierra ya. ¿Su empresa ha aplicado con usted la suspensión perfecta de labores? Sí, yo ya tenía viaje para irme ya el 16 de marzo, ya renuncié ya. El señor en este caso había renunciado previo al estado de emergencia. Ya estaba por regresarse a su ciudad y lo ha acogido después la cuarentena en este intento de volver. Disculpa, muy buenos días. Bueno, acá mi amigo prefiere no conversar con nosotros. Vamos a buscar a alguien que quiera hacerlo, que quiera contarnos cuál es su realidad. A ver, vamos a acercarnos. Señor, ¿puedo conversar con usted? Buenos días. ¿Usted a qué se dedica acá en la capital? Seguridad, señorita. ¿Seguridad? ¿Y qué pasó? ¿Se ha quedado sin trabajo? ¿Su empresa no está requiriendo de sus servicios? No, no. Por ahora no estamos trabajando. No tenemos para comer. ¿Usted estaba en un cuarto alquilado, en una vivienda alquilada? ¿Qué ha sucedido? ¿Le han pedido que se retire? Nos han dicho que se retire del cuarto porque ya no... Tampoco yo estoy con mi hermano acá, nos han dicho que se retire. O sea, el señor vivía en un cuarto alquilado y le han pedido que se retire, dado que no ha podido pagar las últimas mensualidades. Señor, disculpe, le puedo preguntar a usted, ¿a qué se dedica aquí en la capital? Nosotros hemos venido por trabajo, hemos venido a trabajar acá, prácticamente estamos unos 15 días, después dieron el estado de emergencia y no pudimos retornar. Estamos trabajando, nosotros somos soldadores. ¿Para qué rubro trabaja? Estamos trabajando para lo que es este evento, este escenario. Como fueron suspendidos, no pudimos llegar a retornar. Lo que único que queremos es que al gobierno regional que nos haga caso, pues que nos pueda regresar, más que todo, que necesitamos la prueba rápida también para saber, de repente estamos infectados y de ese motivo nosotros solicitamos que nos atiendan en nuestro país. Bueno, Mabel, Pamela, como hemos podido ver, todos los casos son distintos, ¿no? Hay personas que vivían aquí y trabajaban y que lamentablemente se han quedado ahora sin este trabajo que les permitía alquilar un lugar y darse sustento. Hay otras personas que ya estaban con planes para volver a su ciudad y no pudieron hacerlo. También hay personas que estaban aquí eventualmente, ¿no? Que estaban porque habían venido a realizar un trabajo particular y que luego debían volver y que los cogió el estado de emergencia. Cada situación es única, pero lo que sí comparten ellos es el abandono. Llevan cinco días durmiendo en la intemperie, cinco días compartiendo los pocos alimentos que personas de buena voluntad traen hasta ellos y, bueno, están pasando hambre, están pasando frío, tienen la ansiedad de no saber si tienen además la enfermedad. Todos quieren hacerse la prueba rápida antes de partir hacia Piura. Muy bien, Maju, pero lo que sí observamos es que este grupo que está a las afueras del Estadio Nacional, en su mayoría son hombres, varones, jóvenes. Al parecer, tal como lo dijo el alcalde George Forsyth, las mujeres, los niños, los adultos mayores, aquellas personas con algún tipo de discapacidad o condición especial, están dentro de las carpas que se han dispuesto en la plaza Manco Capac. Tenemos que tener en cuenta también que el gobierno regional lo que tiene que hacer es coordinar que hayan espacios en la región para que los puedan atender, para que puedan pasar la cuarentena. No sé si hoteles o en todo caso eso sería lo óptimo porque es lo mismo que se ha hecho con las personas que han sido repatriadas hacia Lima, desde el extranjero. Esas son las coordinaciones urgentes, además de los test serológicos que se les tiene que hacer de manera inmediata para que puedan ser trasladados. Los buses están, la disposición está. Deben faltar algunos detalles y debemos tener en cuenta que hay otros grupos que están pugnando por ir a otras regiones. Lo cierto es que en Piura hay muchas quejas, muchas quejas de la actuación del presidente, del gobernador regional, que es quien tiene que organizar y canalizar la ayuda hacia esas personas. Hemos dicho, no solamente es la prueba, sino también es acondicionar espacios en la ciudad de Piura hasta que se vayan a sus lugares de origen para que pasen la cuarentena. Ahí 14 días deben mantenerse aislados. Muy bien, Maju, muchísimas gracias y también a Marlon por la información. Continuamos con más.